Vengo de cortar los nopales que voy a cocinar, voy a cortarlos y ya me he alcanzado. Me da mucho gusto que estén conmigo, miren otra vez voy a hacer este almuerzo para mañana, porque pues voy a ir con mi esposo a trabajar temprano y lo voy a hacer desde ahora para dejarlo mañana. Y pues este son nopales con jitomate, jitomate, chile, cebolla y pues lo voy a adornar con queso. Van a estar bien buenos, así pues se cocina en el rancho, pues ahí comemos de lo que hay y voy a hacer de una vez las tortillas, aquí tengo la masa, miren, porque me voy a hacer de temprano y no alcanzo, entonces por eso, voy a hacer todo ahorita, voy a empezar a hacer los tomates y los chiles y todo, miren. Y voy a poner también esto a 200 para darle sabor al chile para que sepa bueno y pues les digo que ya con, ese queso es fresco, lo acabo de hacer hace rato para acompañar pues los nopales. Voy a empezar a rebanar los nopales, para que estén pronto cocidos, bien guisados. Bueno, ya se asaron los chiles, los jitomates y el ajo. Los sabores ya los saqué, ya se doraron. Ya saco también el ajo y saco los jitomates. Los tomates. Ya para molernos ahorita los voy a molernos los cajitos. Bueno, ya tengo la que suena en el comal, le voy a poner aceite para guisar los nopales. Un poquito nomás, con este, ahorita pongo los nopales. Voy a empezar a moler ya esto, los dorcitos primero y el ajo y ya pues sigo moliendo lo demás. Voy a moler este jitomate, porque son muchos jitomates, pero ahorita los voy a moler bien. El aceite ya está caliente, le voy a poner los nopales. Y aquí ya pongo la cebolla ahorita. Voy a poner la cebolla para que, con cebolla y sal, se le corta la barbita a los nopales. Después no le moleré si tomate sal, porque se le voy a poner acá. Están todos. Tienen toda la vitamina. Están bien buenas. Aquí voy a rebanar la cebolla y se la voy a poner a la cazuela. Los nopales ahorita, para que estén... Con esto le corta la barbita a los nopales. Pero se la voy a poner toda y bien, así rebanadita. Le voy a poner la cebolla. Rebané toda la cebolla para que se guisen bien buenos con cebolla. Y aquí se dejan un rato hervir y ya se acaben de cocinar para ponerle el jitomate. Jitomate con un chile molido. Para que se guisen bien buenos. Voy a ponerle el chile porque ya están los nopales. Ahora voy a ponerle el jitomate. pero está bien bueno, así, miren, un almuerzo, bien, bien saludable, quedaron bien, miren, vamos para tierra, para probarlos, estos frijoles son para comprar nopales, que estén buenos, acompañados, si, miren, miren, están unos frijoles que se antojan, están un taco, y empezar a hacer tortillas, quítanme la masa, ay, sí, hacer tortillas, aquí los voy a poner, en esta hoja verde, y saca el testal, que esté, pesadito, para que sean las tortillas más bonitas, porque, si sale de todo el lugar, no salen bonitas tortillas, pero si no sabe muy bien, porque son los machillos, que siempre, ahora hemos usado todas las viejitas, para que sean las tortillas, miren, como se queda, bien temprano, amaneciendo, así hacía tortillas, mi santa mamá, mi abuelita, y toda la familia, y todavía sigo haciendo tortillas, ya voy a quitar la cazuela, nada más que, como, se calentó mucho, el comar, ahora si me quemo, necesito, con trapos, quitarla, jajajaja, pero, aquí la pongo, y, y, lo yo, ya, voy a, adornar la cazuela, que hay con el queso, nada más que la quité, porque, si sigue hirviendo, pues, se van a deshacer los pedazos, los cuadritos, y ya, así, ya no hierve, y, ya, ya se conservan enteros, miren, se ve bonita la cazuela, la verdad que sí, yo ya voy a probar, jajaja, pues, aunque no, no, es para ahorita, es para mañana, pero, pues, como no voy a probar, si están, y se ven bien, vemos que están, unos pales, unos el queso, y yo nomás me voy a comer un taquito, porque, miren, que este es el almuerzo de mañana, pero ahora, me lo voy a probar, porque, miren, se ven buenos, si huelen buenos, jajaja, pues, sí, que estos están buenos, porque son los pales, con queso, voy a probarlos, y verán que van a estar bien, muy buenos, jajaja, 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 Bueno, miren, tú ya Hice esta receta Pues es sencilla Pero es muy buena, muy saludable Porque los nopales son muy buenos Entonces, pues, háganlas Están muy Están muy bien No salir caros, no pares Y a toda su familia Pues, si quieren Poner menos chile Como quieran, pero son buenos Entonces yo Yo me despido, compartan mis videos Los quiero mucho Hasta pronto, sigan mirando Adiós Adiós